Ojalá tener cinco hijos en el juego Vamos a jugar, pero es que tiran los dados El juego de la vida ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¿Qué pasará en mi vida? ¡Dios! ¡Andorrita! ¡Mira qué bonito! ¡Andorra! ¡Andorra, adentro! Es definitivamente game life esto Yo me he venido con el gorrito y el abrigo para la nieve y esquiar ya ¡Claro, carajo! La suerte de... ¡Alevi! ¡Vamos! La suerte de Fargan, increíble Este es Paga para mejorar tus estudios ¿Cómo? Pero esta vez el dinero no lo será todo Consigue un trabajo para ganarte un sueldo Fargan, le toca elegir a Fargan, ¿no? Sí, pero ¿qué elijo? Le dice lo que quieras ¿Quieres dinero o quieres formarte profesionalmente? ¿Quiero oficio o quiero dinero? Este es el juego de la vida, ¿eh? ¡Qué decisiones más difíciles! A mí me pone oficio universidad Pero hay que pagar para la universidad, ¿eh? Cuidado Claro, ¿qué quieres? Invertir en educación Vas a pagar para la universidad, Fargan Voy a pagar para estudiar cuando ya me lo sé todo Voy a pagar oficio Eso es para que elijas el camino Pero Fargan, elige ya, hijo Joder, es que es una decisión muy difícil, Willy Tú te piensas que es fácil, pero... Macho, pues yo creo que tardaste menos en tomarla en la vida real, ¿eh? Te lo digo yo Madre mía, venga, oficio, oficio Ojo A ver, hay tres niveles de estudio A ver, peluquería de animales o atleta ¡No, los impuestos! Escucha, esto no es Andorra, ¿eh? Aquí los impuestos ¡No, peluquería de animales! ¡Hombre, yo, atleta, ¿no? ¡Qué locura! Estás en España, pero uff Pero que para la atleta Número de la suerte, ojo Si le toca el tres, ojo, ¿eh? ¿Y ahora cómo tiro? Eh, muy fácil ¡Oh, le tocará, le tocará! ¡El ocho! ¡Ostras, pues! ¡Me voy a currar, chicos! Mira, me ha tocado el destino El destino toma las riendas Tendrás que girar y dejar que la suerte... Tengo que girar otra vez, ¿eh? Tengo que girar otra vez, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Dinero? ¡Acción! ¡Oh! ¡Una elección! ¿Recibe clase de guitarra o corta el césped del vecino? Hombre, a lo mejor... A lo mejor las clases de guitarra en un futuro me vienen bien para ser cantante Que siempre he querido ¡Claro! Para hacer cómics ¡Venga, me voy a gastar! Voy a hacer clase de guitarra ¡Y se lo basta, madre mía! Y si lleva dos puntos en... Eh... En formación ¡Cóngelo! ¡Eres el que tiene más conocimiento, Fargan! ¡Hombre, es que ahora se ha tocado la guitarra! ¡Eres el número uno de conocimiento ahora! ¡Perfecto! Eso sí, me he gastado 100k para tener más conocimiento ¡Aquí estoy yo con mi coche! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, esta vez el dinero no será todo Vale, ok, sí Eh... ¡Oficio o universidad! ¡Venga, yo voy a la universidad! ¡Vamos! Bueno... Ya sabemos quién... ¿Quién no va a encontrar trabajo después de ahí? Ya sabes, yo quiero estupar Ya sabes, yo quiero estupar Eh... Gira para mover... ¡Toma! ¡Ah! ¡A ver, un 7! ¡Muy bien! ¡Un 7! ¡Casualidad! No... ¿Y ahora qué? Eh... Toca, toquetea, toquetea Y otra vez, igual ¿Cómo? ¿Que no ha valido? ¡Ueh! Eh... Está hackeando la ruleta esto ya, eh... Justo lo que quería ¡Se va a la universidad, mírale! ¡Eh! ¡Me he graduado! ¡Mirad! ¡Me ha fallado el más intenso! ¡Se ha graduado! ¡Felicidades, Vegetta! ¡Y calvo, y calvo! Pero ¿y ya? ¿Ya se ha graduado? ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Es un diseñador de videojuegos! ¡Ostras! ¡Director de cine o diseñador de videojuegos! ¡Uy! Pero es que... Es que el diseñador de videojuegos paga demasiados impuestos, ¿no? Es que esto no es normal, estos impuestos son... ¡Director de cine, Vegetta, amigo, pídese! ¡Director de cine, Vegetta! ¡Director de cine, Vegetta! ¡Vamos a por el seis! ¡Todos juntos a por ese seis! ¡No! Que casi le sale, tío. ¿Qué me lo estás contando? No me atropelles, Vegetta, que te estoy viendo. Espera, en mediación. Chavales, este juego es la vida real, eh. Vais a flipar conmigo. Consigo un cómic raro. Prepara una fiesta. No, el cómic. ¡Prepara una fiesta, Vegetta! Eres más rata, hijo rata. Yo no quiero fiestas. ¡Eres quien tiene más riquezas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero soy millonario! ¡Qué maldita para mí! Pero si tiene 180k, ¡qué riquezas! Madre mía. Las que yo tengo en el banco. ¡Ah, me toca a mí! ¿Podrás aumentar tu puntuación? Venga, párate. Universidad o oficio. Yo, eh... La Universidad de la Vida. Trabajar. ¡Uy! ¡La historia del pop! ¡Mira qué pocos impuestos! Bueno, bueno, bueno. 30 años. ¿La historia del pop o videobloguero? Hombre, pero mira. Mira que la historia del pop. Mira los impuestos. Que te quitan muy pocos, eh. Ganas más. Es que... Es que... A ver, yo de joven canté mucho, la verdad. Sí, hombre. Tú eres Paradise. Sí, sí, hombre. Venga. Si me toca a noche, canto Paradise. Venga, vale. Ostras, espérate. Espérate que se la juega. ¡Ah! ¡Cantó Paradise! ¡Cantó Paradise! ¡Cantó Paradise! ¡Por bocas! Lo has dicho Willy, tienes que cantar. No, que no ha contado. Que este no cuenta, que no cuenta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¿Gira? ¿Gira la ruleta? ¿Cómo se hacen todos? Vale, vale. Vale, vale. Qué trampas, tío. Qué trampas. Menudo trampas, tío. Menudo trampas. ¡Dinero! ¡Salario! ¡Más dinero! Nos ha atropellado encima, tío. Falta de respeto. Acción. Mejora a tu entrenador. Mejora a tu entrenador. ¡Ja, ja, ja! Hombre, una batalla de juego de mesa, ¿no? Eso es bueno. Que ganamos todos. Mejora a mi entrenador. Mejora a mi entrenador. Seguro que sale bien. No, no. Tira la batalla que ganamos todos. Pero no, hombre, no. ¡Madre mía! Ha puesto la gráfica de envidia otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Ese que lleva riquezas, eh. ¡Ese es más rico! ¡No! Esto no vale. Increíble. Este juego… Yo no entiendo nada porque me he ido a currar y soy el que más conocimiento, pero el que menos dinero tiene. ¿Esto qué es? Que se viene, eh. Pues yo voy a la calle también. A la porra. He seguido el único. Eh… Vale. ¿Peluquería de animales o atleta? Peluquería de animales, claramente. Por supuesto. Claramente. Tira. Tienes que girar. ¡Brum! Un golpe seco. No, tienes que girar… Tres vueltas con el ratón. ¡Sa, sa, 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 sa! Ahora, ¿ves? ¡Ojo! ¡Es el número de la suerte! ¡Es la mía, eso no! ¡Bonus! ¡Bueno! ¡Es la mía, esa, es la mía! ¡Canta Paradise! Número de la suerte. Los trabajos de una estrella de suerte. Cuando alguien saca tu estrella, te paga 50k. Pero si tú sacas la estrella y te recibirás… ¡Haz un batalla de juego de mesa, Lesslie! A ver qué me sale. Obre, dale una fiesta para… Ganamos todos los corazones, eh. ¡Dios, dinerito! Una acción que me ha salido. Vale, Sal, te lo voy a contar una cosa, ¿vale? Al final de la partida, el que sea el primero en algo, ya sea en amor, en formación o en dinero, le dan puntos extra. Y al final lo que queremos es tener puntos. Es decir, tu dinero se convierte en puntos, todo lo que tengas se convierte en puntos al final. Entonces, lo mejor es ser el mejor en algo. A ver, Vi, puede ser el mejor en el amor. Pues, chavales, yo voy a ser el mejor en preparar unas fiestas que flipáis. Muy bien. Me voy a gastar 100k y vamos a montar un fiestón en una suite de Andorra que no es ni medio normal. ¡Vamooo! 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 ¡Eres el más feliz, Alephi! ¡Vamos, Alephi! ¡Qué feliz! Este juego no tiene ni idea. Este juego no sabe de quién está hablando. No tiene ni puñetera idea. Montamos una fiesta, ya está. Pero el dinero se veía mejor. Ya, ya, ya. Sí, la verdad es que nos has hecho perder un montón de dinero a todos, la verdad, Alephi. Siguiente Ronda Fargan. Nadie va a ir a tu fiesta por hacernos perder el dinero. Joder, me has hecho encima. Vale, venga, vamos a tirar. 100k, tío. ¡Ole! ¡Un 10! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Cuidado que te atropello! ¡Hala! ¡Stop, stop, stop! ¿Dónde vas? ¡Uy, que casi me salto! ¡Uhhh! ¡Uy! ¡Fargándome que sí esta vez! No te cases y consigue tus objetivos Fargan. Voy a seguir con mis objetivos, lo siento mucho, no quiero casarme. Pero será posible, no quieres sentar la cabeza. No quiero sentarla, no es mi momento, no es mi momento, no es mi momento. ¡50 años, Fargan! Es un momento que te va a pasar el arroz. No se me pasa, no se me pasa. Prefiero tener conocimiento, prefiero tener mucho conocimiento. Es arroz brillante. Trabajo. Elige aumentar el sueldo para ganar más. Pues sí. Gózate. ¿Vale? ¿No? ¿Y si el trabajo nuevo es mejor? ¿Te sale…? ¡Eh, eh, eh! Te voy a decidir, te voy a decidir. Es que me ponen este contrato… ¿Me ponen este contrato? ¿Se puede? ¿O nos vamos a Twitch? Elige. Madre mía. Nos quedamos. Renovamos, renovamos, renovamos. Renovamos. Más vale pájaro en mano que ciento volantes. Renovamos, he renovado, he renovado. Buenísimo, Fargan. Siempre sigue mis consejos, chicos. He renovado, he renovado. Había que renovar, tío. Vale, giro, giro, giro. ¡Buah! ¡Ojoey! Tío, de verdad. Buena. Vale. ¡Hala, que le ha atropellado! A ver, a ver, ¿qué hago? Uff, otro. Bueno, ya que estoy con los estudios, de momento no me caso. Estoy un chaval joven. La vida poderosa. Eres joven todavía, Vegetta, para tener cuarenta. ¡Uuuu! Pero, tío, ¿por qué nadie cae en mí? ¡Ojo! ¡Tu número! No, el mío, ese es el mío. ¡Oh, mando pasta! ¡Gracias, Vegetta! Madre mía, ¿el dinero que le debías de karma? ¡Oh, toma! ¡Es tu día de suerte! ¡La banca te concedo mi educación! Increíble, increíble. Es verdad, tío, de verdad. Este juego es literalmente la vida real, eh. Madre mía. Sí, seguro. Vale, giro, eh. Coño, yo sé que menos dinero tiene, así que… ¡Oh! ¡Oh, dinerito para Lemmy! Willy, Willy, es que me debías… Me debías cosas. Uy, uy. Sí, señor. No, no me voy a casar. Estoy demasiado joven. No, pero ese es falsísimo. ¡Vamos! ¡A mejorar mi trabajo! ¡Acción! ¡Ojo! ¡Uy! ¡El evento y después! ¡El evento y después! ¡El evento, el evento! ¡Willy, el evento! ¡Willy, el evento! ¡Willy, el evento! Esto lo peta. Willy, esto lo peta. Creo que voy a invertir… No. Willy, Willy, deja de invertir en cosas. Que te quedas con 40, te quedas con 40. Claro, claro, estás fatal. El COVID lo entendemos, pero el evento y después te lo comes. Que sí, que es cada uno… ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiramos! Tira, Willy, tira, 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 tira. ¡Tira, tira, tira la ruleta! ¡Oh! Un tres. Tengo que sacar el número bastante guapo. Madre mía, no sé que ni para eso. ¿Por qué? Willy, ¿quieres tirar, hijo? Es superfácil. ¿Te está hackeando? ¡Madre mía! Willy, ¿cuánto has pagado para hackear? No me voy a dejar tirar. No me voy a dejar tirar. Vamos a ver, no he fallado ni un tiro yo. Dale tres vueltas y como suelta. Un, dos, tres. Tres vueltas. ¡Mira, venga ya! Increíble. Si es que lo ha hackeado hasta que le salió el 10. Pero como Willy se ha convertido en la persona más tramposa del universo, tío… ¿Es que no me ha dejado a tirar? Voy a hacer lo mismo que Willy. Voy a ponerlo yo en el 10. Sí, sí. Voy a ponerlo en el 10 como lo ha puesto bien. Y luego Farran, como si fuese esto en la caja fuerte izquierda, derecha… Sí, sí, sí. Va girando hasta que te guste todo. Donde lo escuches y cuando escuches el click… Tiene que tirar al Epi, ¿no? Sí. Mira, ¿lo ves? ¡Uy! ¡Empate! No, no, no. Si es que ha tenido suerte encima. Si es que encima ha tenido suerte porque es asqueroso. La suerte es Farran. Nada, increíble. Nada, nada. Bueno, a Epi parece que se va a llevar los 10k. A Epi parece que se va a llevar los 10k. La clásica, la clásica es que es así. Voy, me toca. Pero ¿y esto ahora para qué es? ¿Esto por qué? Para el dinero, o sea… ¡Vamoooos! 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 ¡Dios! ¡Jajajaja! ¡Qué onda, de verdad! Por ver que alguien saque un 1, tío. ¡Gracias! ¡Gracias, Vargas! ¡Gracias! No, no, que no vale esta. No lo creo, tío. Pero bueno, esto es increíble. Esta sí, esta sí que vale. ¡Ay! Aún así me jolga el Epi. Pero bueno, tío. Pero bueno, pero bueno, tío. Bueno, me llevo 40k al menos. Me llevo 40k al menos. ¡Oh! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Pero si no paran de hacer trampases de la gente. Es que no sé por qué. ¡Vamoooos! ¡Me llevo 200! Increíble, tío. Increíble, tío. Encima que se ha invitado… O sea, habéis ganado 10, 80 y 40. Es verdad, es verdad. Nos ha invitado a… Pero que ha sacado un 10, hombre tramposo. Madre mía la de dinero. Pero me viene bien, eh. A mí esto es que me viene bien. Viene el equipo de espor. ¿Qué quieres, Alepi, hijo? Vale, Alepi. Te toca tú. Tira, tira, tira la ruleta. Uf, menos mal. Casi pago, casi pago. Ahí coge el dinerito. ¡Vamoooos! ¡Ojo! ¡Acción! ¡Uy! Las clases de guitarras son una buena inversión. Solo te digo eso. Alepi acampa bajo las estrellas. Bueno, es verdad. Porque tú vas con los corazones. Pues acampa. Pues sí, pero sí debería acampar, eh. Voy a acampar, voy a pechar en mis cosas. Además es gratis. Sí. ¡Oh! ¡Qué bonito! Me han dado algo. ¿Qué es esto? Ah, vale. Siguiente. Has acampado muy bien, Alepi. A ver, Fargan. He disfrutado mucho… ¡Me toca! ¡Brrrr! He disfrutado de cosas importantes. Buenísima. Bueno, pero tengo la ruleta. Tira otra vez. El destino, eh. ¡Uy, uy, uy! Fargan, que te vas con un niño, eh. ¡El destino! ¡Niño, niño! ¡Vamoooos! ¡Acción! Casi conoce a Reborn, eh. ¿Se voluntario en una organización benéfica o visita al Museo de Realidad virtual? ¿Se voluntario? Organ, ¿se voluntario de verdad? La verdad es que sí, pero es que como estoy yendo a por sabiduría creo que me voy a gastar… Ah, vale. Que le den. Que le den a la organización benéfica. Visita al Museo Virtual. Que el conocimiento… Ah, ¿ese es tu ídolo? Increíble. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Tengo cinco. Vale, increíble. O sea, los niños muriéndose y tú en el Museo de Realidad Virtual. Vale, vale. Ya está. Ya sabemos de qué malo vas a hablar. ¡Qué tiro más fantástico! Pero que los niños no se estaban muriendo. Que luego les meto un dinerito. ¡Moni, moni, moni! Que entren al VR-chan, sí. Y vas a pasárselo bien. ¿Cuánto ha durado el tuyo de Vegetta? Sí, la verdad que sí. Bueno, espérate que el tuyo tampoco va… ¡Acción! Decisión, decisión. Willy, no inviertas en la tele. Se va a la tele. Se va a la tele. Voluntario de una organización benéfica, Willy. Voy a ser voluntario de una organización benéfica de mi casa. ¡Vamos a la tele! ¡Vamos a la tele! ¡Los niños llorando! Pero no pasa nada. No preguntándose. Pero les podré ver llorar en HD. En 4K. De verdad, tío. No consigo ahora. ¿Qué pasa, tío? Corazón… No, no, Vegetta. No, no, Vegetta. Ay, Vegetta. Ay, Vegetta. Pregunto. ¿Tú quieres tener corazón, libro y uno, por ejemplo, de dinero? ¿Eh? No, yo no me caso. A mí no me leéis. ¡Qué rápido, eh! ¡Qué decisión más rápida! Así increíble. No, no, a mí no me leéis. Ni se lo ha pensado, eh. Bueno, tenía un dinerito fresco, la verdad. ¡Hulo! Mira, lo que le paga Vegetta, básicamente. Lo corrió por servido. Lo corrió por servido. El juego de la vida, eh. El juego de la vida, tío. El dinero es dinero. ¡Un 10! Bueno. Esto es dinero fresco, venga. La banca, la banca. A mí nada, la banca no me toca. Niño, 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 niño. ¡Uy! Una inversión de futuro o familia. Hombre, una inversión de futuro, de momento, es mi decisión. Así que nos queremos atar aquí, eh. A nadie se casa aquí. Y Will está esperando un niño y está prometido. ¡Dinerito, venga! Por eso aprovecha y se pone aquí por mí o la vida. Al salgo justo de la universidad. Claro. Un 7 en 7, vamos. Vamos a ese cochecito y con mi cochecito por ahí, pum pum, en Mercedes. Acabo de llegar el puente. No, increíble, 600k tiene ya. 600k tiene. Vegetta, batalla de juegos. Hace un concurso, eh. Concurso y frases. Elige uno por este y ganador 100k. Le robas a alguien 100k, eh. Elige uno por este, a mí no, que tengo muy poco. ¡Pierdo yo 100k! ¡Venga! Uh, 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 Willy. Uh, ahí, ahí, ahí. Ah, que me ha quitado 100. No, depende de que gane, eh. Aunque tiene pinta de ganar a Willy, la verdad. Tiene pinta de ganar a Willy. ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Sí, ha ganado! Bueno, 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 bueno. ¡Gracias, 100k! Tu disfragas ha sido mejor que el mío. Mejor uno que todo el mundo. Tiene pasta. Pues qué buen turno, Vegetta, la verdad. Sí, sí, así todo, Vegetta. La historia de mi vida. ¡Uy! Casi cobra otra vez, eh. Lo de Vegetta, la estrella de Vegetta, está cotizada, eh. ¿Siete? Todo el mundo quiere entrar ahí. Pues todo dinero, pero no. ¡Madre mía! ¡Oh, no, no! ¡Como va a la pasta! ¡Como va a la pasta! ¡Sa, sa, 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 sa! Está creciendo, el imperio crece. ¡Uy, que casi le pago, de verdad! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uno! ¡Vale, vale! ¡Dinero me gusta! ¡Trabajo, un trabajo! Pues eso es importante, eh. Vale. Aumentar el sueldo o conseguir un nuevo trabajo. ¿Que te quedas en Twitch o te vas a Facebook? Decida, Lesslie. Ya, ya, ya. Me quedo en un aumento. Me han puesto el 70-30 ahora en Twitch. ¡Vamos! Es una buena decisión. Es una buena decisión. Más vale pájaro en mano que ciento volando. ¡Vamos, Rita! A ver, Fargan. Me toca. El chico más culto del planeta. Pues uno no se lleva. Pues más o menos. ¡Una casa! Es hora de invertir. ¡Ojo! Puedes comprarte una casa o vender una casa si ya tienes una. Pero escúchame y vale eso. Esas son calas, eh. Pero vale. Es que comprar en hipoteca, cuidado. Si no tengo ni un duro. En hipoteca, Fargan. ¿Pero qué se vale? Esas, joder. Son 9.999k. Pero no tengo esto. No, no. Claro, claro. Porque te metes ahí en hipoteca. No puedo, no puedo. No me da ocio. O sea, me la tengo que comprar. No me da ocio. Me la compro. ¿Casa en las afueras o un apartamento? Hombre, en las afueras se va con el coche de Andorra, ¿no? En las afueras. ¡Ah, no! Cuesta 100k la de las afueras y 250k el apartamento. ¡Ah, vale, vale! En las afueras, Fargan. En las afueras, que esto con el COVID tiene jardín y luego aquí… Bueno, esto es la leche. Y bien placas solares, eh. Sí, sí, sí. Una casita en las afueras. ¡Oh, mira cómo entro en mi casa! ¡Qué feliz! ¡Fargan, invítanos a una fiesta! Tengo casa. Tengo casa. Yo sigo viviendo en la calle. Venga. Pero con mucho dinero en el banco. Sí, 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 sí. Con un mercado. Yo me voy a dar una casarrata. Vale, esto no ha valido. Vale, perdona. ¡Joder! ¡Oh! ¡Vaya! 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 No sale de los dos, eh. No, pero va a la banca. El dinero no le llama. ¡Impuesto! ¡Impuesto, vamos! ¡Vamos! ¡Has caído! ¡Has caído! ¡Has caído! ¡Bienvenido, compañero! ¡Bienvenido! ¡Toma, venga! ¡Para mejorar las calles! Para mejorar mi casa. Los pavimentos de mi casa. Muy bien. Para mejorar las calles. Se lo ha llevado seguro que el de… ¡Oh! ¡Me toco! ¡Y bonus para Lemby! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Hay que pagar la carretera para llegar. A ver si cae más en el 3, por favor. Voy a gastar por encima los impuestos. Otra TV. Aprende edición de vídeos. No, ¿para qué? Consigue otra TV. ¡Otra TV! 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 Willy, ya tienes dos pantallas, eh. Para leer el chat. Para leer el chat. Para la habitación, tío. Vale, vamos, vamos. ¡Oye, oye, oye! ¡Otro bonus! ¡Se lleva! Sí, sí, sí. De verdad. Están con fuertes. Compre una casa, Lemby, tío. Ya va siendo hora. ¿Esto qué es? ¿Destino? ¿Qué es esto? ¡Uy! Impuestos, a Lemby. Adiós. Los grandes son los impuestos, eh. Un bebé sin quererlo. Venga, Lemby, tú puedes. Evita los impuestos, a Lemby. Los evita. Bebé por sorpresa. ¡No! Impuestos. Mi vida es triste, tío. Impuestos. Es literalmente mi vida, tío. Claro, este es el juego de la vida, Lemby. Alcalde. Arojín, reserva ya. Por favor. Con dos habitaciones. Sí, suficiente. Un 5. Un 5. Me libro de los impuestos, pero ordinerito lo cojo. Muy bien. ¡Otra casa! ¡Inversiones! Otra inversión. A ver, vendo. Compro, 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 compro otra casa. Venga. Joder, se ha comprado otra. Uy, ahora. Uh, 500k. Mira esta... Uy, esta casa. ¿Estáis viendo? Uy, la de piscina esta para hacer un... Una casa gamer, ¿no? Nos vamos todos aquí a mi casa. Sí, sí, sí. Hazme hueco. Si tiene piscina, increíble. Una mansión. ¡Venga, la mansión gamer! ¡Vamoooos! Pero bueno. Si hay que contaminar, que contamine. Pero... Que te saque vídeos fáciles. La mansión gamer. Venga, vamos a por el uno, eh, chavales. Eso sí, me he quedado sin un duro, eh. Estoy sufriendo, eh. Escúchame. Ahí va un poquito más. Vale, gracias, Willy, gracias. Lo necesitaba, de hecho, eh. Le ha hecho falta llorar en 10 segundos, macho. Me ha venido bien. ¡Ah, inversiones! Inversiones de género. Nadie quiere... Una familia, eh. Es alucinante. Sí, me gusta. Tengo ganas de que le toque esta opción a Willy, a ver qué pasa. A ver cómo responde. A ver cómo responde. Destino. A ver si se le liaron. ¡Impuestos! 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 Hay un bateado. ¡Pebe! ¡Adiós! ¡Se ha liado! ¡Perro y gato! ¡Perro y gato! ¡Perro y gato! ¡Perro y gato! ¡No! ¡No! Elige eso. Un perrito. Ahora sí. Entonces, sí me gusta esto. Muy bien. ¡Felicidades! Gracias. Agüenta tu familia. Ya lo he hecho. Me toca. No tiene ni casa ni condones. ¡Dios! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! Sí. ¡Eh! Una porca. ¡Ojo! Agüen y familia. Ya sabemos que puedes elegir un perro. ¡Familia! ¡Familia! ¡Tú eres de familia! A ver, yo estoy… Con 20 años se piensa en labrarse un futuro. ¿Qué 20 años si tiene 26? ¡Jajaja! ¡Siete! ¡Veintisiete! En el juego, en el juego, de verdad. No sabéis rolear. ¡Ah, vale, vale! ¡Rolear, rolear! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! ¡Oye! ¡Ah! ¡Diga de verdad! ¿Pero qué pasa? ¡Gracias! Mira, ya he recuperado lo de la casa casi. Ojalá. ¡Vamos! ¡Vamos, compra casa, Willy! ¡Ojo! ¡Vamos, compra casa, Willy! Me compro una casa. ¡Hombre! ¡Uy, uy, uy! ¿Casa familiar? ¡Uy, qué bonita es la toscana, eh? La de la izquierda. La casa familiar, sí, sí, sí. Es que me la puedo permitir, eh. Muy barata y muy bien de precio. Eso sí, te queda así un duro, eh. También te digo que vas pelado, eh. Ya, pero lo malo. La casa es una carretera justo por encima, tío. Ya. Es que eres muy tiqui-miki, la verdad. No te la compres. Sí, sí, sí. Seguramente te puedan ver por ahí. No sé yo, y no tengo vallas. Mmm. Pero si la otra no tiene dinero para comprarla, así que tengo que comprar. ¿Puedes pedir una hipoteca? Puedes pedir una hipoteca y ya… Estar un tío. Sí, voy a comprar una casa. Y… Bueno, venga, voy a… Nada, voy a coger la casa normal. Hipote-ca. 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 Tienes ocho cerditos ya. No sé qué significa. Te has quedado sin un duro, Willy, eh. Te vas a prestar. Al Elby, que me cobra cada vez que paso por delante de su casa. Uy. Tío, es verdad. Al Elby no paga ni uno, eh. No, no, estoy teniendo suerte, la verdad. ¡Impuestos! Y dale, la burra al trigo. Al Elby. Al Elby, familia. Que no, déjenme. Que tienes que aumentar tus corazones, Al Elby. Haz una familia ya. Uy. Bah, tío. Nadie cae en el ocho. Pues sí que tenía que haber ido a por familia, la verdad. Porque yo estoy… Ay, pero… ¡Impuestos! ¡Oe! ¡Impuestos! Pero, tío. ¿Cómo puedo pagar 40k de impuestos que peino a los animalicos, tío? Y me están haciendo pagarles aquí. Es que es increíble. Es increíble. ¿Cómo me asfixia? No, no, no. ¿Cómo me asfixia al gobierno, tío? Es que no… No, no, no. Increíble. Al pequeño empresario, al pequeño empresario. Limpiando las cacas de los animales te ha venido solo. Increíble. Fit ruedatics fiscal. A ver, Fargan! ¡Vamos! Un fincón! Yo tengo que ser no pagar, la verdad. Me encanta. ¡Uh! ¡Uhhh, acción! Vamos a ver. ¿Ten una venta de garaje? ¿O venta de viaje? Eh, venta de garaje, por favor. ¿De verdad? 80 de 20, puede ser. Si te toca rojo, 20. Si te toca negro, 80. O me voy de viaje en coche. ¿Qué hago? Venta de garaje, venta de garaje, olvídate. Escúchame, se nos ve el plumero de lejos, eh. O sea, no hacemos otra cosa que coger todo lo que se gane dinero, eh. O sea, no hay ni una opción. ¡Y me llevo 80k! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Me llevo 80k! ¡Me llevo 80k! ¡Chuu! ¡Ese azulito, ese azulito! ¡Mira a Lesbik por el 4, tío! No, 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 no. Increíble, es el número de la suerte, pero el de todos, porque todos caemos ahí, la verdad. ¡Uy, los impuestos, cómo los ha frenado en seco! ¿Cómo ha frenado en seco? De freno de mano, eh. Eh… Aprendo una clase magistral de sushi, no, gracias. Hombre, ¿eso para los cocinando luego? Si yo cocinaba un poco de sushi. Claro, tío. Venga, por dos libritos de estos, que no se diga. ¡Vamooos! ¡Eh! ¡Consigue tres no sé qué! Un logro. ¿Qué es eso? ¡Cien mil de impuestos, no! Necesito dinero, chicos, que si no me voy a la quiebra, eh. Pues toma, dásela Vegetta. ¡Dásela Vegetta! ¡A la quiebra! ¡Es negativo! ¡Es negativo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes que pedir un préstamo! ¡Tienes que pedir un préstamo! ¡Tienes que pedir un préstamo! ¡Oy, oy, oy! ¡Que tengo ya! Te has quedado con lo mismo de antes, con un préstamo. ¡Uy, menos mal, menos mal! Mira, ya he recuperado un poquillo. ¡Uy, uy, uy! No estás pa' gastar dinero, Willy, la verdad. El duelo de piedras… Se puede salir caro. Elige 100k. A ver, también has pasado por una mala racha. Podría ser de vacaciones. Voy a elegir la papel de tijera. Venga, Willy, el casinito, el casinito. A ver, es cierto que… Espérate. No te la juegues, vete de vacaciones, Willy, vete de vacaciones. Claro, piensa las cosas, tenemos una mala racha. Si te arruinas, te arruinas bien, esto siempre lo hemos hablado. Aquí, o se hacen bien las cosas o no se hacen. Joder. Willy, que te vamos a tener que sacar del puente. El puente, ya está, da igual. Si nos tiramos al pozo, nos tiramos al máximo. Vale, venga. Eh… Me voy de vacaciones, me voy de vacaciones. ¿Qué hago, vacaciones? Me arriesgo, me arriesgo, venga. ¿Qué hago, vacaciones? Me arriesgo, me arriesgo, venga. ¡Vamoooos! ¡Vamoooos, vamos, vamos, vamos! Uy, esto está tenso. Un 7. Un 7. ¡Uuuuh! ¡Belgecita! ¡Ay, se llegó! Es que este chico, ¿verdad? Me sacó de pobre. Buenísima. Paga la hipoteca, Willy, paga la hipoteca. Claro, claro, paga lo de esto, eh. Yo te lo hubiese dado, te lo hubiese dado. ¡Las canciones! Paga la hipoteca, paga la hipoteca, Willy. ¡Quítamelo, Willy! ¡Buenos días, Joder! 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 Se recupera, se recupera, se recupera, eh. Sí, sí, sí. Uy, menos mal. Uy, 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 uy. Uy, qué miedo he pasado. Has estado cerca. ¡Ay, pero bueno! ¿Que dicen que me case? No, no, todavía no, no. Un jardín. Un jardín, un jardín, un jardín. Ten un jardín, ten un jardín. ¡Me caso a la mierda, me caso! ¡Vamoooos! ¡Me caso! Eh… Las coñas salen solas, así que no voy a hacer ni un solo comentario. ¡A la chica del medio! ¡Vamoooos! 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 ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, Lesslie! ¡Hombre! Son malos amigos. Negro, negro, todo negro, negro, todo negro, todo negro, todo negro, todo negro. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no gira esto! Vale, menos mal. ¡Ay! Ni una, eh. ¡Ah! Ni tres intentos. Ni tres intentos. ¡Dostoyos! Me da, me da pa' pagar como… ¡A que cada uno te pagamos diez! ¡Ay, muchas gracias, chicos! De nada. ¡Menuda luna de miel que nos vamos a pasar! Aquí viene la luna de miel, a Lesslie, de verdad. ¡Pasadlo bien! ¡Qué buena gente somos, de verdad, eh! ¿Me puedo divorciar en el siguiente turno? Bueno, igual, sí. ¡Tenga un 8, un 8! ¡Un 9! ¡Uy! ¡Stop! A ver, qué decisiones. Curso online. ¿O sigue tu vida? Un curso online, ¿no? Yo creo que va siendo hora, ¿no? Sí. Pues sí, porque si pasa por libros, lo mejor… Farga, si quieres ser más listo de la clase… Sí, sí. A ver, vamos a hacerlo. ¡Vamoooos! ¡Pero enhorabuena, Farga! ¡Gracias! Vegetta y yo los únicos graduados, eh. Sí, la verdad. ¡Ojo! Ingeniero robótico… ¡Uo! Bueno, estos son muchos impuestos, eh. Dios, 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 Dios. ¿Pero has quedado en alguna casilla de impuestos? 120.000. Ya, pero aquí la ganancia solo 10.000 diseñadores de videojuegos, eh. Creo que me voy a hacer, eh. No, pero Farga, si te toca en una casilla, te puede tocar salario que te cobra 120.000 o impuestos que pagas 110.000. No, cada vez que pasas por encima de los montoncitos de dinero… Son muchos impuestos, eh. Son muchos impuestos y pocos montones. Sí, caes en impuestos. Es una decisión dura, pero tienes que tomar la atención. Ah, ingeniero, venga. Ah, entiendo. O sea, que eso es solo si caes en impuestos. No caes, claro. Exacto. No, amigo. Yo creía que era como que te lo descontaban o algo así, ¿sabes? Venga, déjela. ¿Por qué he tirado yo otra vez? Uy, me estoy quedando sin dinero ya. Es que tengo dos casas. Ay, más dinero. 120. 120. Claro, ahora se lo lleva… Ah, ahora me lo llevo fresco. ¡Hola! ¡Vamos! Eh, barbacoa. Escúchame, te has comprado dos casas, tío, y no nos has invitado ni una vez, tío. Haz tú una barbacoa. Voy a hacer una barbacoa en la mansión, venga. Claro, tío. Venga, venga, barbacoa. Barbacoa en la mansión, venga. ¡Me toca! ¡Cuidado que se viene! ¡Pah! ¡Pah! Un ocho, venga, Vegetta, sácate un ocho. Uy. Es una porquería, mi vida, te lo digo en serio. No he llegado ni al stop. Eh, instala una panel solar pa' qué. ¿Cómo? ¿Panel solar, Vegetta? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo que para qué, tío? Claro. Instala, instala, que esto te da dinero a la larga, que esto es bueno. Claro, eso luego te ahorra. Esto es una ciudad con mucha sol. Nada. Yo vengo. Mentira, 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 mentira. Vaya. Venga. Con la suerte, menos mal, menos mal, porque ya digo, vamos. ¡Guabo, guabo! ¡Vamos! A ver, yo estoy ahora mismo, soy el lobo de Wall Street ahora mismo. Y en el juego también. ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! A ver. Cursos online, cursos online, siempre me gusta. O puedes seguir tu vida moviéndote, eh. Cuidado. A ver, tengo… Voy a usar las matemáticas, ¿vale? Es que tienes muy poco dinero, Willy. Yo no me la jugaría con un curso ahora, eh. Sigue moviéndote por la vida, tío. Ya, pero con que… Es decir, hago un curso online, puedo mejorar mi trabajo. Y tengo dos montones por la izquierda y por la derecha solo tengo un montón. Eso es verdad. Yo me he ganado mucho dinero ahí, eh, haciendo eso. ¿Pero quiero dinero? Hay una de cinta… ¡Sigo mi vida! ¡Vamoooos! Eh, me han puesto mi número de la suerte, ahora me la han cambiado al uno. ¡Ay, Vegetta! Claro, claro, claro. De verdad, con una hipoteca, qué más pesada. Cómo te estamos robando, Willy. Ascichadísimo, eh. Te estamos robando muchísimo. ¡Vamoooos! ¡Y se la lleva! ¡Gracias! Es tu día de suerte. ¡Vamoooos! ¡Machirima! ¡Qué buena, eh, Willy! ¡Vamoooos! ¡Alesby, tienes 625k, Alesby, ya, eh! Sí, pa' nada, pa' nada. Pa' que se lo gaste mi mujer. ¡Uy! ¡Mira, mira, que me la llevo atrás! ¡Mira, me la llevo atrás! ¡Yo, un curso online! ¡Yo, ahora es el momento de que esta familia vaya a cederante! ¡Alesby, que no nos sigues con tu vida! No, no, no. No, tiene que invertir, tiene demasiado dinero. No nos podemos quedar atascados. Ya está, mi mujer está orgullosísima de mí. ¡Cómo se sujeta, eh! ¡Uy! Desarrollador de aplicaciones, diseño de videojuegos. ¡Ostras! A ver, yo elegiría diseñador de videojuegos porque la diferencia entre impuestos y salario... Es verdad, eh. Es mínima con la de desarrollador de aplicaciones. Tienes toda la razón, Fargan. Cuando tienes razón, tienes razón. Sí. Eso está bien que cuando jodas tú. Un chaco de amigo, eh. De nada, Lesby, eh. ¡Toma! Más dinerito pa' Willy. Ay, ay, ay. Escucha, que Willy se recupera, eh. Que se está recuperando. Sí, sí, le estamos recuperando nosotros. Vale, vale. No, 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 no. ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, bueno, espectacular ahora. Vende una cuchara antigua online. Vete de crucero. ¡Me voy de crucero con mi mujer! ¡Vamooo! No, no se me ha olvidado. Ojalá de ser la mujer de Alessi, macho. Ya, eso digo yo. Ojalá de ser la mujer de Alessi. Ojalá de ser yo mi propia mujer. Increíble, Alessi. Qué vida nos da, de verdad. No, increíble, la verdad. Ya tiene su familia. Yo solo casas, pero en familia. Creo que va siendo hora de que me case. Vegetta, ¿a dónde iba? Que no te voy a dar ni un duro, eh. ¡Ojo! Otra casa no, por favor. ¿Quieres casarte o una casa? En realidad. ¿Otra barbacoa? Uy, voy a completar un puzzle de mil piezas, eh. Un puzzle de mil piezas. Me he ido de crucero y no tengo ni casa. Porque otra barbacoa, yo todavía tengo los chorizos de la otra, de la anterior. Voy a coger un puzzle. Tú, te lo juro, como salga un barbacoa más me voy a comer algo, eh. Me está entrando mucha hambre esto, no sé por qué. A ver. Ah, y ya está. ¿Lo has completado el puzzle, Fargan? Eh, sí, de mil piezas, además. Me han dado dos libros. ¡Oh! ¡Me pago de mil! ¡Vamos! Del banco te dan el dinero. Muy bien. Se nos ha pasado en la vida eso. Qué pierna. Un curso online. Bueno, ni se lo piensa, eh. Ni se lo piensa. Quiere aumentar el trabajo. ¡Otra carrera, Vegetta! ¡Oh, 200k! Dios, 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 Dios. Pídate a un astrónomo. Astrónomo, astrónomo. Claro que sí. El… ¿Cómo se llama el mod este de Minecraft, tío? El… ¡Oh! El que le gusta tanto a Vegetta. Sí, ese. Que se ponga ahí a mirar. ¡Mira, mira! ¡200! ¡Y los impuestos! ¡Vamos! ¡Los impuestos! ¡Oh, God damn! Para bajito. ¡150k de impuestos! Bueno, es lo que… Lo comió por Servio. Tampoco… Claro. No puedo ir bajito. No tiene que pagar más. ¡Dame el uno! ¡No! ¡Dame dinero, Willy! ¡Dame dinero! ¡Qué pasa, tío, de verdad! ¡Dame dinerito! ¡Oh! ¡Oh, sí, señor! ¡Has caído, Willy! ¡Es tu hora! Eh… ¿Puedo ir con un niño atrás? Hombre, claro. Seguramente. Eso lo permite la ley, seguramente. O quiero una mascota primero, para… Hombre, primero no tiene mujer, yo una mascota, ¿no? Quiero ser padre soltero. Ah, vale. Muy bien. ¡Dale! Es una dura decisión, ¿eh? Me he ido haciendo esto, como dato. A ver, es cierto que… Está cambiando de idea. Para el poco tiempo que tengo, prefiero un gato más que un perro, ¿eh? A ver, a ver qué te dan. ¡Un gato! ¡Vamos! ¡Felicidades! Espero que su gente viene atrás, ¿no? En mi reno. Sí, sí, sí. Es que no tiene siete vidas. No te preocupes. Es verdad, es verdad, ni te preocupes. No sé cuándo a Levi tira o no. ¡Oh! ¡No! ¡Uy, shit! Un cuatro. Es que te van a robar a Levi. ¡Una casa, Levi! ¡Una casa! ¡Una casa, Levi! La vida de… Compramos, compramos, cariño, compramos. ¡Uy, qué casa más bonita! ¿Aguien ha jugado una casita en el bosque? ¿Me la juego o me la juego? Casita en el bosque, me la voy a jugar. Casita en la montaña, Levi. Luego la puedes vender en el bosque por 900k, ¿eh? Cuidado, que es una inversión. Casita en el bosque. Casita en el bosque, no venimos. ¿Qué tal, Levi? Soy una mujer, o sea, mi personaje es una mujer. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, a Levi. Te has quedado un poco sin un duro, pero bueno, a Levi. Me la has jugado, ¿eh? Me la has jugado muchísimo. Pero bueno, ahora estoy con mi casita, con mi mujer, tranquilito. Venga, Bazaarán, págame algo, tío. Te voy a pagar nada. A Levi se lo doy. Gracias, pero me viene muy bien para los gastos. Es que a Levi se ha quedado con muy poco dinero, la verdad. Claro, claro. No, es que la casa esta… Cuidado. A ver… ¡Peligroso! ¿Gana o pérdelo todo? Una mierda. Seguro. Juega sin riesgo y sigue tu rutina. Fargan, ¿tú eres seguro o hay algún riesgo? Soy segurísimo, segurísimo. Llevo una vida muy bonita. ¡Oh, dinero para mí! ¡Vamos! Pero, tío… La vida es segura, tío. Y acción, muy bien. Y luego recojo ahí mucho dinerito también. Juega el bingo o consigue unas gafas de sol enormes. ¡Hombre! ¡Hombre, unas gafas, ¿no? Unas gafas de sol enormes, ¿no? Claramente. Unas que te gustan a ti, esas de Gucci. Hace un solazo en esta ciudad, la verdad que me van a venir de lujo. Y… ¡Chua! Y además son gratis las gafas. ¿Ah, sí? Eran gratis. 200.000, tal cual, claro. Es que el salario que tiene este chico, cuidado. ¡Ojo! ¡Aprende este homo! ¡Hacele este homo, por favor! Aprendemos idiomas. Un ex de homo. Tendría que haber hecho este homo, tío. Madre mía, está siendo casi… Te va a ganar Fargan en formación. Yo es que tengo otras cosas también. Voy a todo. ¿Puedo pagar mi deuda? ¿Cómo? ¿Puedo pagar la deuda que tengo? Tengo una hipoteca. Págalo, págalo. Págalo, págalo. Bueno, ya no, porque has pagado a Lesslie, así que mejor… Está pagada, la deuda está pagada, Willy, no te preocupes. ¡Vamos, casita! ¡Casita, pa' tu gata y pa' ti! ¡Vamos! Ah, que tiene una, puede vender, claro. ¡Otra hipoteca, Willy, otra hipoteca! Pero, Willy, que te vas a ahogar a préstamos. Puedes vender, ¿eh? Puedes vender, ¿eh? Claro, puedes vender la otra y… Y recuperar el dinero. Y volver poco a poco, paso a paso. Pero ya he tomado la decisión, ¿no? Bueno, hasta que no firmes el contrato en el antelotario. Pues tienes ahí una opción que te dice que no, ¿eh? ¿Qué hago, mejor un estudio, nada o un apartamento? A ver, te la estás jugando mucho, Willy. Vas a estar con dos hipotecas, sin un duro… Tú verás, Willy, tú verás. ¡Apartamento! La estrella del pop, tío. ¡Madre mía, menos 30! ¡Otra hipoteca! Otro préstamo, Willy. Otro préstamo. Otro préstamo. ¡Otra hipoteca! Este chico que está viviendo en la calle conmigo. Yo estoy viviendo en la calle, pero me cubro con billetes, ¿sabes? ¡Vamooos! ¡Dos préstamos! ¡Vamooos! ¡Madre mía, este chico! ¡Madre mía, la que se te está liando, Willy! ¡La que se te está liando! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pero luego voy! ¡Aquí me quedo! Por el sitio del riesgo, ¿eh? ¿Juegas sin riesgo? ¿Y si eres como lo tienes? A ver, no pierdo todo. Tienes mujer y un hijo en camino, por favor. Te ceda el destino. Voy seguro, voy seguro. No, nada. Seguro, seguro. Pero que tenéis… Claro, es que a ti te da lo mismo porque no tienes nada, Willy. Tú, como no tienes nada… No tienes nada que perder ya. Solo tienes hipotecas, pues claro. A ver, sácate un ocho. ¡Toma ocho! Tío, increíble. Las casillas de Alevi tienen un imán debajo. Igual Alevi es al lado. Buah, es que mi mujer está ocupando, es que mi mujer está flipando. Es que ni se lo cree. Es que ni se lo cree partidazo. Noche de Películas de Familia, obten un máster. Noche de Películas, Alevi, Alevi. Sí, Netflix and Chill. ¡Nefli, vamos! En el tercer acto de la película, comienza… ¡Vamos! ¡Vamos! Merecidísimo. ¿A partir de qué minuto, Alevi, tú empiezas a mover ficha? ¿De la película? ¿De la película? Del uno. A partir de qué amorecidísimo. Del inicio. Del minuto uno. Suele pasar a mitad… A mitad tres cuartos… ¡Un diez! ¡Vamos! Ah, que no he tirado de la película. ¡Un uno! ¡Me llevo dinero! Me vale. Increíble, yo no paro de pagar aquí. ¡Y espera, que me llevo más! ¡Otro 120k! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Se viene, se viene! ¡Pah! Va a sacar un ocho. ¿Ese cinco? ¡Uf! Un seis, está bien. Un seis, muy bien, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco… ¡Uy, juégatela, juégatela! Pues sí, aquí hemos venido a jugar, que sois… ¡Vamos, vamos! ¡Ah, qué paro! ¡Tú valientes! ¡El cinco! ¡Va, tío! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Si no caes en la… ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Casi peor, casi peor! ¡Vegara que sea un niño! Se la juega, eh, se la juega, eh. ¡Se la juega con un bebé, mira, mira! ¡Mira el niño! ¡Ay! ¡Que le tira, que le tira tú, que le tira! Que le quiten el niño ya, por favor. ¡Madre mía, que no entramos en el coche ya, eh! A ver, venga, vamos allá. Eh, saldré de la ruina. Sí, con ese diez seguro, vamos. Peligro, peligro, peligro. Willy, no tiene nada que perder, no tiene nada que perder, Willy. ¡Vamos, peligro, peligro, peligro! ¡No tiene nada que perder, Willy! ¡Vamos, eh, ay! ¡Este Willy, ey! No tiene na… ¿Qué haces? Se le está liando, se le está liando. ¡Un nueve! ¡Uh, la ha salido bien! ¡Buenísima! Ha salido muy bien, eh. ¡Oh, tío! Bueno, no tan bien como… ¡Ojo! ¡Oh, una batallita! Una batallita para recuperar dinero, Willy. ¡Claro! ¡A que ganemos todo! Voy a jugar, voy a hacer un rasca y gana. No, hombre, no. Que quedas primero siempre en lo del número. 200.000 te dan. 200.000, Willy, 200.000. 200.000, Willy, 200.000. Necesitas dinero. Tienes muchas deudas que pagar, hazme caso. No, no, no. Willy, necesitas dinero. ¡Alegro, qué chabón! Había ido por el camino de riesgo y mira cómo ha acabado. Voy arriesgándomelo todo. No, un negro. ¡Vamooos! A ver si es un rojo. No, no! Me ha dado 80. Ni un problema. ¿Cuánto gone lo tanto? Claro, 20 de cada uno te han dado. ¿Cómo? Claro, te daban 20. No, 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 no. ¡Ay, los impuestos! ¡Uy, Ale! Bueno… Bueno, son unos impuestos de, nada. No te duele el bolsillo, esto. Me duele, siempre me duele. Esto no duele Si, siempre duele A ver, vamos a ver Yo es hora de que vaya echando mujer Oye, por favor ¡Echame el dinero a la cara! ¡Trabajo! Nadie quiere estar contigo ya, Fargan Hola, 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 el salario Un aumento, 132 ¡Firmamos! 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 ¡Ojo! ¡Ole! Voy a ser el más rico del cementerio ¿Por qué habéis informado y la trama cae en mi casilla y nunca toca? No lo entiendo Bueno, bueno, bueno ¡Meta! ¡Vamos! ¡El primer puesto jubilado! ¡Me jubilo, chavales! ¡Felicidades! Elige una pensión para descansar y sigues girando turnos para conseguir más dinero Elige la lista de deseos para conseguir tus sueños y girando para conseguir más atributos Tras La puntuación final se calcula en base al dinero y los atributos que hayas conseguido en tu vida Lista de deseos ¿Pensión? 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 ¡A tope! ¡Vamos a la pensión! ¡Vamos a la caseta con las palomas! ¡Vamos a la pensión! Es el de castillo de jubilado, eh ¡Ven a la pensión! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero bueno! ¡Chú! ¡Madre! ¡Vamos a la pensión negra! ¡No! ¡Ay! ¡Esta pensión! ¡Es una pensión de mala muerte! Es una pensión que se cae a cachos ¡Vamooos! ¡Hoy me doy dinero al banco! ¡Vamooos! Willy lleva dos hipotecas ahí arrastrando Verás cuando llega el final la que te va a lavar Willy Le están esperando los cobradores de aquí en la meta Muy bien Muy bien, muy bien Vendamos tus casas antes de decir cómo te jubilas ¡Ojo! ¡Es verdad! ¡Yo tengo dos casas también! ¡Ostras! ¡Sensores cerrados! Abre uno Para ver la oferta Y si te gusta, véndela Ojo Si no te gusta, puedes abrir otro sobre de tu elección y probar suerte No obstante, se descartará la oferta anterior Por lo que dejará de estar disponible Tienes tres intentos ¡Ostras! ¡Qué interesante esto, eh! Uy, 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 uy! Vale, voy a vender mi casa Vendo mi casa familiar Que... He pagado 160 y me van a dar hasta 350 Vale Un, dos, tres Tienes tres Uff Bueno, bueno, tampoco Tampoco has perdido mucho, ¿no? Está bien, está bien Es un buen precio Lo has cogido ya Podías haber cogido otro, ¿no? Y el apartamento, muy bien Ojo, el apartamento cuesta, basta, eh Vale, puedo vender hasta por 560 Venga ¡Vamos! ¡Oh! Increíble Me pego un tiro Paga las hipotecas ahora Es verdad, eh ¿Y las dos hipotecas esas qué? Ah, luego me las cobrarán al final Eh, yo quiero una lista de deseos Quiero ser más feliz Que estoy podrido de inversiones Podrido de hipotecas Y se va a las montañas, eh, lo he visto Estoy podrido de hipotecas Todo o nada Negro, 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 negro ¡Oh! Nada Bueno, bastante, eh Bastante ha sacado Bueno, estoy contento, la verdad Dale, Willy Digo al Epi Que todavía le pago a Fargan, eh Estaría bien, eh, la verdad No me quejaría, eh Bueno, yo, 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 que miedo Nah, nah, nah Vale Cobramos, cobramos No estaba mal, no estaba mal La vida de Vegetta ha pasado por la vida Y ahora tienes que vender Tienes que vender tus casas, eh Que la vida de Vegetta ha sido muy rápida Sí, la verdad que sí Sí, sí, ha sido intensa, pero Ok Uf, ¿cuál diríais? ¿Cuál diríais? Eh, el que te diga corazón El que te diga tu corazón Que lo tiene más grande de todos ¡El tercer sobre de la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! Es una mierda, en realidad Es una mierda, pero bueno Tienes tres oportunidades, recuerda Sí, sí, ya lo sé Pero todos le damos ahí Pensión, pensión Pero la pensión es para más dinero, simplemente Sí Eso es para que cada turno cuando te toque a ti Es decir, los restos que todavía no hayan llegado al final Tú, eh, en vez de tirar Pues te va a tocar girar Entonces, te puede tocar algo o no Pero bueno, Fargan está al lado así que no Mira, chavales Yo he ido en esta partida por el rollo amor Y así va a seguir Estoy con mi pareja Vamos a estar aquí en la ruleta A gustísimo Muy bien, muy bien Y ya está, tío Y ya está Gracias El amor lo puede todo A gustísimo Oh, de Andorrit al final, eh El amor lo puede todo Tira A ver si tienes suerte Vamos, 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 vamos Andorrit, vamos Andorrit 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 Andorritaaa Sí Es que me voy sacando números muy... bueno, ya está Vale, perfecto Ganada, Fargan ha ganado Si tiene, mira los puntos que tiene De conocimiento y dinero y todo ¡Ojo! Me cae en el borde, eh Me libra de los impuestos Eh, pues mira, ya que estamos Me gasto 100k Que ya estoy llegando al final Sí, sí, sí Gano dos libritos haciendo el puzzle Me pongo con 11 libritos Y luego vendo dos casas que tengo Y yo creo que esto está hecho, eh Ah, y este hombre puede seguir tirando por lo del dinero ¡Claro! ¡Claro! ¡Este negro! ¡Joder! ¡Pobre hombre, eh! Joder, Vegetta ha dicho No das una Es la historia de mi vida, la verdad Sí, sí, sí La verdad es que no das una, Vegetta, eh A ver yo ¡Buena! Mira, mira Eh, aprende a pintar o visita las pirámides Voy a aprender a pintar, que me falta me hace Sí, sí, la verdad Sí, para las partidas del pinturillo Luego van a venir ¡Vamos, Alevi! Venga, venga, venga Quiero ser súper feliz, ultra feliz ¡Vamos, Alevi! ¡Negro y rojo! ¡Ay! Vaya, se me está atascando la relación ¡Siguiente ronda! Bueno, Fargan ya ha llegado, ¿no? No, me he quedado un tiro Vale Te he tocado un no te coronas, eh Una mala suerte, macho Ojo, ojo, pues Pues nada, vamos a vender las casas, a ver A ver, vean De momento, 100k Y tengo dos casas Nada, nada, nada Fargan con las casas Sí, 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 sí Vale Esto me puede dar un precio de venta máximo, vale Vale, siguiente Si no te gusta, siguiente Vale Vale, pues vamos a abrir 166k, ¿me vale? Bueno, no está mal Me vale Nada, nada, nada Es verdad, ¿cómo cambias? Vale, esta la puedo vender por 640k Guau, guau, esta No, no quiero ¡Eh! No quiero Bueno, dentro del mercado no has tenido mucha suerte Pero no quiero, no quiero venderlo Sí, pues toma ya, es que no Jejejeje Ay, dios mío Fíjate unos... unos deseos Jubilación y mutuación final Vale ¿Y ahora qué hago? Relegí cada una Pues lista de deseos Y tiramos y a ver qué nos toca Bueno, no está mal, eh He terminado bastante bien, eh Vale, ¿quién va a ganar ahora? Seguro que yo Seguro que yo Nooo Yo creo que Fargan, eh Yo creo que Fargan, eh Eh, que las cosas igual Me he dejado a tirar La última Ojo Veamos quién ha conseguido la puntuación más alta Espera, que aquí no aparezco yo Dinero total Yo mal, obviamente Como siempre Yo también Yo regular Bueno, no tan mal como... Bueno, le tengo yo más dinero de todos A Resby Sí, sí, no pensaba que iba tan mal O sea que... O sea que creía que iba mucho mal ¡Ay, Fargan! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Aquien tiene monificación! Yo no ¡Vamooos! Ahí sube la monooos ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Nooooooos! ¡El juego de la vida! ¡El juego de la vida! ¡Completao! ¡Eh! ¿Completamos logros? A ver, si aquí también puedo comprar algo porque ya está a la lado, hostia. Lo principal, mi primer trabajo. Te voy a hacer un resumen, ¿no? Sí. ¡Aoooooo!